Jessica, lo que no logro entender es algo. A ver, si Tatiana dice que tiene una relación con tu padre, ¿cómo así tu madre sigue teniendo una relación con tu papá? Ella, ¿qué pasa, Andrea? Esta señora siempre ha estado con diferentes personas. Uno no puede confiar en que si es su hijo o no es su hijo. Mi mamá es una persona diabética, es una persona mayor, es cristiana. Y sufre de corazón. Yo estoy muy bien. Ya hablamos con mi papá, nosotros hablamos bien las cosas con mi papá, le hemos dicho bien claro que nosotros no creemos en ese niño, no le hemos reclamado. No, siempre le han negado que ha dicho que es un bastardo. Pero Jessica, lo que te estoy preguntando es, entonces, ¿tu mamá está aceptando a tu padre sabiendo que tu papá tiene un amante que es Tatiana? Mi papá sigue en punto, siguen ahí. ¿Y tu madre sabe que Tatiana está con tu papá? Sí, sabe. Nos hemos enterado recién. Qué pena lo que me cuentan, ¿no? Yo no sé cómo ella puede sentarse ahí, toda su vergüenza y negar todas las cosas que yo le digo cuando ella sabe que es verdad lo que le estoy diciendo. Bueno, Jessica, yo te agradezco. Sé que para ti no ha sido fácil entrar en esta llamada, comunicarte con nosotros, pero entiendo también que para ti era importante demostrar que Tatiana, durante el tiempo que tu madre y tú quisieron ayudarla, al final ella no les pagó bien, las traicionó involucrándose con tu papá y teniendo un hijo con él. ¿Eso es lo que tú querías decir? Sí, Andrea. Eso es lo que yo quería decir. Muchísimas gracias. Que ella no es lo que ella aparenta. Pero sí sabes que no estuvo bien que la hermana se involucre con segundo, ¿no? También sé, Andrea. Pero no me parece que ella, por venganza o no sé qué cosa, haya hecho lo mismo. No, yo te entiendo. Yo te entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por haber aceptado este enlace. Esta historia está muchísimo más enredada de lo que pensé al inicio. A ver, me falta abrir el segundo sobre, el ADN de una niña de seis años que no tiene la culpa de nada. Esta historia comienza porque es segundo el que nos viene a buscar. Él nos viene a buscar, se comunica con nosotros a través de este WhatsApp que está apareciendo en la pantalla. Y la investigadora, Cintia Ramos, tenemos un equipo de investigación, se comunica con las personas que nos llaman. ¿Por qué? Porque son historias reales. Como les dije al inicio, son historias que normalmente no pasan y que honestamente no deberían pasar nunca. No es normal. No podemos normalizar que un hombre tenga hijos con dos hermanas. No, no está bien eso. Nadie es perfecto, pero tenemos que tenerlo bastante claro. A ver, lo que viene a contar Tatiana es, yo tuve una relación con segundo. Tatiana dice, lamentablemente mi mamá me regaló, nunca me quiso. Cuando estuve con segundo, entre los dos decidimos buscar a mi madre. Empieza esta búsqueda porque quería saber quién era la mamá, quería conversar con ella y le encuentran a la mamá. Y la mamá tenía una familia y tenía una hija llamada Etel. Lo que dice Tatiana es, yo le digo a mi hermana Etel, a la que le llevo 10 años, ella es mayor por 10 años, le digo que venga a mi casa. La hospede en su casa y ahí vivía segundo. Ellos han vivido aproximadamente un año juntos. De pronto, lo que dice Tatiana es que comienza a sospechar que entre su hermana menor, Etel, que ya era mayor de edad, había una relación, digamos, más cariñosa de lo normal con segundo. Y luego resulta que ella estaba embarazada de la segunda bebé, que hoy tiene seis años, y a la vez, y a la vez, Etel también tiene un hijo de seis años. Es decir, si sacamos las cuentas, si uno nació en diciembre y otro en mayo, habrían estado embarazadas las dos, por lo menos durante dos meses del mismo hombre que segundo. Esto es así. No me hagas, Johan, no me hagas, no. Si es así, no, si es así, porque hemos sacado cuentas. Dame un minuto. Y lo que sí te quiero decir es algo. Si es que la niña, si es que tu hija, el día de hoy, a través de este resultado, sale negativo, entonces sí, pues segundo tendría razón y diría, en realidad yo nunca estuve con ella en esa época y por eso estoy dudando. Así que lo único que nos va a decir la verdad el día de hoy es este resultado de este examen de ADN. Y luego resulta que Tatiana se involucra y tiene un hijo después con el esposo de la hermana de segundo. No, esta historia es todo entre familia. De verdad, todo entre familia, como si no hubiesen más hombres y más mujeres, ¿no? Voy a abrir ahora sí el sobre y tengo acá el de la niña de seis años. Qué pena, de verdad, porque en toda esta historia están involucrados niños. Eso es lo triste. Eso es lo más triste de todo. Antes de leer el sobre, yo quisiera saber, segundo, ¿qué sientes por la niña de seis años? ¿Qué sientes tú por una niña? Yo siento cariño, siento amor también por ella. Pero no sientes lo mismo que por el niño de ocho, ¿no? No, no lo siento mucho casi. Porque el niño de ocho fue una ilusión que yo tuve al comienzo con él. Desde el comienzo... ¿Tú amas a la niña de seis años? Me ilusioné tanto que di la vida por él, porque yo lo saqué de una delicada enfermedad hasta que he peleado con los médicos. César, te estoy hablando de la niña de seis años. ¿Tú la amas? Sí, sino que sí. Sí, porque al comienzo no la miraba bien, pero ella me lo metía más a los ojos. Segundo, ¿tú amas a la niña de seis años? Sí. ¿Sí la amas? Sí, como niña, sí. ¿Como niña o como hija? Como hija. ¿Sí la amas? ¿Tú estás completamente segura? Sí, Andrea. Que la niña de seis años es hija de segundo. Sí. Yo me acostumbré a ella porque ella siempre temía... Ya cuando comenzó a caminar, me lo metía a los ojos. ¿Cómo? Sí, eso. O sea, cuando comenzó a caminar mi hijita, ya, o sea, a medida que iba creciendo, más me lo... Hagamos una cosa, ¿les parece si abro el sobre? Me parece que sí, estoy completamente segura que es de su hija. A ver, una niña de seis años que está firmada por segundo, que tiene todo el derecho a tener una identidad, un hombre que duda y que sí ha venido aquí a pedir ayuda es porque evidentemente no está seguro de la paternidad. En el caso del niño mayor ya se sabe que sí es hijo suyo y hoy vamos a saber si es que la niña de seis años es hija tuya. Y eso significaría, aunque no quieras escucharlo nuevamente, que embarazaste a las dos hermanas al mismo tiempo. Por lo menos durante dos meses, las dos hermanas, la hermana menor, Ethel, y la hermana mayor, Tatiana, han estado embarazadas... de ti. Y lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. Gracias, señora. Que esté la paramédicos cerca, por favor. No, estoy. Segundo. Gracias, señora. Valladares. González. Segundo, Valladares. González. Sí es el padre. Sí es el papá. Tienes... Ahora, ¿qué cosa vas a decir? Tienes hijos con las mismas hermanas. Trataste de llamar a tu sobrina, le avisaste. No es por eso. Sí, por eso es. Porque pensabas que no era tu hija. No tiene que ver nada. Y ahora sí es tu hija. Y tú muy bien. Y tu hija se parece a ti. Solamente el mayor se parece un poco a mí, porque tiene mi misma cara. Mira, en primer lugar. No, nada que primer lugar. Aquí lo es cierto. Tú me estás humillando a mis hijos. Dame un segundo, por favor, Tatiana. A mí lo que me resulta lamentable, segundo, que es que a tu edad, además, no puedas reconocer que te has equivocado. A las dos hermanas las has embarazado al mismo tiempo. Y eso no hay ninguna duda. Entonces, no vengas a decir que estabas dormido, que no sabes lo que sucedió, que un día te levantaste y mágicamente, oh, estaba desnudo. Y de pronto una mujer vino y te dijo, por si acaso estoy esperando un hijo tuyo. Y tú dijiste, ¿cómo puede ser posible eso? Si yo no recuerdo nada. No es así, pues. Andrea. Tú has embarazado a las dos hermanas al mismo tiempo. Entonces, no vengas a decirme que eres la víctima en esta historia. De verdad, por favor, reconoce. Víctima, mira, escúcheme. Víctima, yo ni un momento estoy diciendo que soy víctima. Pero vienes a decir que han abusado prácticamente. Sí, estoy diciendo que amanecí desnudo cuando vine borracho. Entonces, yo no tenía la seguridad, pero ni un momento, ante los ojos de Dios, ni un momento. Los niños no tienen la culpa de que hayas amanecido borracho, pues. No tienen la culpa, pues. Yo a mis hijos, yo a mis hijos, yo los quiero y los amo. Esta es la última. Yo los amo. La última es amanecí borracho, entonces no recuerdo nada. Por ende, no sé si son hijos míos. Que ingresa el doctor Miguel Alegre. Cuando uno toma demasiado, no se acuerda. Sí, pues, pero ya te he dicho yo que tiene que haber un estímulo para que embaraces a una mujer. Tú y yo, que somos adultos y que tenemos hijos, sabemos qué significa eso. Doctor Miguel Alegre. Ahora, la última es amanecí borracho y no recuerdo nada. Un favor, puedo salir, me siento un poco mal. ¿Qué? Me siento un poco mal, puedo salir del ser, por favor. Que ingresen la paramédico, por favor, pero quiero que escuches lo que te va a decir el doctor Miguel Alegre, porque sí es importante que lo sepas. Pero si te sientes mal, no hay ningún problema y que vaya viniendo, por favor, la silla de ruedas. Doctor Miguel Alegre. Así es. Ya está la prueba de ADN. Es una prueba científica que no se puede contrarrestar. Así que es su hija. Para esto, pues, tienes que tener en cuenta de que la madre ya inició, Tatiana, en el año 2019 una demanda de alimentos. Hay una sentencia y, pues, se tiene que cumplir. Esta sentencia está declarada consentida. Se ha fijado la suma de 500 soles por sus dos hijos. Así que el padre tiene que cumplirlo. Y el tema es que, como la madre, de repente, ha carecido de recursos económicos, no ha continuado con la segunda etapa, que es que se cobran los vengados. Así es. ¿Tienen régimen de alimentos? Perdón, ¿régimen de visitas? No hay régimen de visitas. Entonces, me imagino que lo que tú estás buscando es un régimen de visitas para poder ver a tus hijos. No, bueno. En mi caso mío, lo que yo estoy buscando es la tendencia. ¿La tendencia? No, pues, ¿tú qué quieres? ¿Que la hermana viva con tus hijos? No, pues. No, de verdad. Andrea, Andrea. Esto es de contra el retorcido. Más retorcido de lo que me imaginé. Andrea, escúcheme. Es que lo que pasa es que ella no sabe cuidar a los bebés. O sea, además... No lo sabe cuidar a los bebés. Oye, no seas, discúlpame que te lo diga, pero no seas sinvergüenza. ¿Por qué? Te has involucrado con la hermana y quieres, además, que llevarte a los hijos... ¿Y cuál sería la salud de los bebés? Ya, yo me involucré con la salud de los bebés. Primero, no tienes que... Primero, piensa en tu salud mental también, porque no está bien lo que tú has hecho de involucrarte con las dos hermanas y embarazarlas al mismo tiempo. Y si hablamos de valores y principios, digamos que tú no eres el rey de los valores y la moral aquí. Entonces, no vengas aquí, por favor, a pedir que ahora quieres tener la tenencia de los hijos de la hermana mayor para que los críe la hermana menor y que los niños se críen con los primos hermanos y a la vez hermanos al mismo tiempo. Pero, Andrea... No sé, doctor. Detrás de esto hay algo muy importante que se llama dinero. La mayoría de los hombres dicen quiero la tenencia. ¿Sabe por qué lo dice? Porque no quiere pagar la pensión de alimentos. Porque le van a cobrar los de vengados. Y a veces, algunos malos abogados le dicen entonces, quítale a los hijos para que no pagues la pensión de alimentos. Bueno, usted sabe más de esto. Y de verdad que eso sucede muchas veces. Sin embargo, yo no sé si un juez, después de lo que estamos viendo ahora, que es embarazado de las dos hermanas al mismo tiempo, y lo voy a repetir todo el programa, yo no sé si un juez diga ¡Oh, perfecto! Vaya nomás, si tenga la tenencia. Creo que no pasa por ahí. Y yo sí te digo, yo agradezco, mira, yo agradezco, de verdad te lo digo. Yo. Segundo, la confianza que has tenido para saber la verdad de esta historia. Y la verdad, ya la tienes. Los dos hijos son hijos tuyos. Pero tú también, como hombre que eres, reconoce y di... Yo reconozco. Me equivoqué. Yo reconozco, Andrea. Entonces, no pidas la tenencia, pues. Yo reconozco, no. No, es que ¿sabes cuál es? De repente tal vez yo me estoy equivocando, ¿no? Yo reconozco todo. Vas a conversar. Siempre le he conozco a mis hijos. Vas a conversar con el doctor Miguel Alegre y todo depósito, un segundo. Ya. Todo depósito se hace a través del Banco de la Nación. No plata en mano. Sí, eso fue un equivocamiento. Ah, bueno, pues. Bueno, te lo debió decir tu abogado. Disculpa, Andrea. Pero no me da lo como debe ser. Dame un ratito. No vamos a terminar esta historia conversando aquí. Yo lo que preferiría, y es para lo que ustedes han venido, es que saliendo de aquí se reúnan con el doctor Miguel Alegre y lo converse. Gracias, Segundo. Ok, Andrea. Gracias también, Yoja, por haber venido. Muchas gracias, doctor Miguel Alegre. Gracias. Gracias, Tatiana. El doctor Miguel Alegre y Segundo te están esperando para llegar a una solución. Qué difícil historia, ¿no? Es una historia complicada. Es verdad, no sucede con frecuencia historias entre dos hermanas, pero hay. Seguramente, ¿cuántos de ustedes que me están viendo en ese momento pueden estar pensando, no, yo conozco una y yo sé?